¿Por qué? Fui sin avisarles, así que mejor me quedé en el jardín. Ah, entonces es verdad. Negir dijo que tenía una casa amplia, que también tenía un jardín muy lindo. A mi hija le gusta estar en el jardín. ¿No preguntó por mí? Desde luego lo hizo. Me dijo que le diera un beso a Aizé por ella. Entonces dame otro. Beba esto. No quiero. Por favor. ¿Por qué se comporta así? No hice nada malo, señora. ¿Qué fue lo que te dije? Que no jugaran con agua porque causarían un accidente. ¿No se los dije? Pero eso no fue su culpa, abuela. Te caíste cuando nos perseguiste. Cállate, sabelo todo. Ya tengo que tolerar mucho en esta casa. Soy la persona de mayor edad, así que tengo más experiencia. Todos aquí son unos igualados. Mamá, está bien. No sigas, tranquila. De todos modos, ya estoy cansada. Me iba a regresar a mi casa y ahora estoy aquí. Depender de otros es terrible. Ay, ¿por qué me sucede esto? Sin mencionar el estar en la cama. No soporto nada de esto. ¿Significa que tu papá ahora es nuestro abuelo, Fikret? No seas ridículo. No tenemos abuelo, así que así le podemos llamar. Y no tenemos mamá, así que le diremos a la señorita Fikret mamá. Mehmet, ¿de qué hablas? Estoy hablando con Yaner, no contigo. Juro que te golpearé. Suficiente. Ya basta. Terminen su cena. Ya no hay paz en esta casa. Los entiendo, chicos. Los entiendo. Sosten bien tu cuchara, querido. Ya empezó a cambiar las cosas y nunca se detendrá. Esto ya es demasiado. Imposible. ¿Cómo vamos a poder continuar? Hablé mucho con tu papá. Estuvimos en el café hasta que se fue en el tren, Fikret. ¿En serio? La mayoría del tiempo yo hablé. Le hablé de mi vida. Ya tenía mucho tiempo aquí. Su papá llegó de sorpresa justo después de que se fueron. ¿Verdad? Pobres de mis niños. Pobres de ellos. ¿Ustedes hablaron de todo con el abogado? No, de todos los detalles. ¿Por qué? ¿Porque mi papá no estaba? No es por eso, hijo. Pero bueno, hablemos después. ¿Por qué has comido tan poco, amor? Estoy satisfecho. Discúlpame. Claro. Seguramente Fikret te dio cosas deliciosas. Por eso ya no puedes más. Si me disculpan, hoy me iré a acostar temprano. ¿Ahoral y Risa? Estoy cansado. Yo también me iré, papá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucede? Shh. Le llamaré a Neijir. Tu madre le dará las últimas noticias. Es difícil sacarle las palabras al señor Ali Risa, Sepket. Hola. Neijir. Soy yo, Jairi Ye. Eres tú, Sedef. ¿Cómo estás? Oye, ¿podrías comunicarme con tu mamá, querida? ¿Mamá? Te llama la señora Jairi Ye. Nos vemos, la comunico. Espero todo esté bien. Hola. Dime, querida Jairi Ye. Disculpa que te llame a estas horas. No te preocupes. ¿Qué sucede? ¿De qué quieres que hablemos? Ali Risa se acaba de subir. Nos enteramos de que fue a ver a Fikret. ¿Quién? Ali Risa. Ah, me da mucho gusto. ¿Qué pasó? El señor Ali Risa fue a ver a Fikret esta mañana. Ah, ¿en serio? Espero que no sucediera nada malo. No sabemos qué sucedió, Neijir. No nos dijo nada. Dijo que estaba bien y que mandaba saludos. Qué buenas noticias. También habló con su esposo. Ah, qué gusto. Lamentablemente no sabemos cómo le fue. No nos dio detalles. Tú eres la única persona que puede saberlo. Por favor, pregúntale cómo le fue. Está bien, de acuerdo. Le llamaré enseguida. ¿Y me avisarás cuando lo sepas? Sí, sí, lo haré. Te llamaré después. Ay, de acuerdo. Te esperaré. Le llamará y nos avisará. No lo puedo creer. ¿Estás conspirando a espaldas de mi papá? Claro que no lo hago, hijo. Solo quiero saber cómo está Fikret. Ni siquiera te miró a la cara, mamá. ¿Por qué te preocupas por ella? Porque yo soy su mamá. Lo entenderás cuando... No. 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 No.